Vamos a la televisión Para los que sufren Ay bien de esta gracia Me estoy bañando en el agua de mayo Ese señor no está bien Estoy gozando Coño Muerto un niño Tu maldita madre Así es que felicidades a todos Droga Lo que puedan disfrutar de la vida De que esa persona no está bien Ja 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 ja